Hola, hola amigos, amantes de la aviación y de todo lo que vuele. Muchos de ustedes me preguntan que si será que con la licencia de piloto privado yo puedo ganarme la vida, me sirven las horas voladas como piloto privado pues para obtener la licencia comercial, cuánto gana un piloto privado, cuánto vale la carrera de piloto privado, esta y otras preguntas por este canal. Recuerden que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista. Esto es algo que se plantean las personas que tienen como sueño pilotear un avión sea de aerolíneas, sea privado, corporativo, aviación general, etc. y este tema tiende a confundirse con la licencia privada y la licencia comercial. Entonces yo me preguntaría para qué estudiar la licencia comercial si tiene un precio muy elevado y pues por qué no mejor estudiar la licencia privada que tiene un valor del 30% más o menos de la comercial y por aquí en esta esquinita les estaré dejando para los que no tienen claro cuánto vale el precio de la carrera de piloto comercial en varios países de Latinoamérica por aquí en este video lo van a encontrar. He escuchado muchas personas que dicen o que me han preguntado que vean mi objetivo no es volar un Boeing 747 o un Airbus 380 sino que pues yo tengo con aviones pequeños, con esos que me quiero yo ganar la vida y pues ahí es donde está la confusión que es lo que constantemente me preguntan a través de Instagram o a través de Facebook no, yo quiero volar aviones pequeños entonces voy acá a la privada y los que desean aviones grandes pues sacan la comercial. Bueno y para no alargarme en este video vamos al grano con este extracto de los reglamentos aéreos colombianos que próximamente serán los reglamentos aéreos latinoamericanos o LAR pues en Latinoamérica ya se están estandarizando todos los reglamentos de las autoridades aéreas de cada país o sea en pocas palabras va a ser un mismo reglamento para todos los países de Latinoamérica. Dice este literal que las atribuciones del titular de una licencia de piloto privado avión será de actuar de acuerdo a las limitaciones de su licencia pero sin remuneración como piloto al mando o como copiloto de aviones que realicen vuelos no comerciales bajo reglas de vuelo BFR. Esto no necesita mucha explicación pero para resumirlo pues les tengo una no tan buena noticia y es que con su licencia de piloto privado no se puede recibir ninguna remuneración esta licencia es prácticamente para los dueños de su propio avión muchos lo hacen para vuelo recreativo o con fines personales ya sea de placer o ya sea de negocios puede ser de negocios pero con fines personales es decir yo no puedo tener un contrato con una empresa así sea un avión privado yo no puedo cobrarle porque pues para yo poder recibir remuneración o tener un contrato comercial pues para eso tendría que yo tener la licencia de piloto comercial. Bueno y para ahondar un poco en las diferencias la privada es con fines personales vuelos recreativos, avión propio la comercial es para vuelos comerciales así sea de aviones pequeños, grandes, lo que sea fines comerciales, fines lucrativos es la licencia comercial la privada es voy a estudiar solo 50 horas de vuelo la escuela de tierra es similar a la de la comercial pero un poco menos la comercial pues son 200 horas de vuelo vamos a ver más horas de instrumentos más navegación va a salir uno un poco más preparado que en la licencia privada los costos pues como había dicho son en un 30% un 25% y un 30% menos la privada obviamente lo que más vale son pues las horas de vuelo en una va a volar 50% en otras 200% también se tiene la creencia que por ser aviones pequeños o aviones de pistón o avionetas como muchos lo llaman que también es válido decirlo pero es más bonito avión pequeño voy a sacar la licencia privada para esos aviones y que para la comercial pues voy a sacar los de licencia comercial pues no es así muchas aerolíneas y me atrevo a decir que es en más cantidad las aerolíneas pequeñas comerciales que las mismas pues gigantes de las aerolíneas gigantes para esas también tengo que yo sacar una licencia comercial y esto lo digo pues para acabar un poco la creencia de que aviones pequeños privada y aviones grandes comercial no es así si tengo una actividad donde yo esté o una aerolínea esté lucrándose pues todo va a ser con licencias comerciales otra pregunta que me hacen es que si mis horas que yo ya volé como privado por decir yo saqué las 50 que son las de estudio de privado entonces yo ya llevo 500 horas volando aviones privados sin remuneración entonces pues yo ya voy a sacar la comercial de una porque pues ya tengo 500 horas tampoco es así para poder sacar la licencia comercial pues yo voy a tener que hacer todas las mismas horas de cátedra lo que sí le valen es pues las 50 que ya lleva así sea pues que estudió IFR o BFR eso sí se lo van a valer pero apenas le van a valer 50 horas o lo que sea pues en cada país pero tiene que hacer igualito instrumentos doble comando bueno todas las fases por aquí en este vídeo les dejo cuáles son las fases de vuelo para estudiar para piloto comercial esa es otra creencia que se tiene no sirven las horas voladas en práctica para sacar la licencia de piloto comercial en este literal vamos a ver lo que estamos hablando y es la transición de piloto privado a piloto comercial A. Debemos de tener pues nuestra licencia de piloto privado B. Efectuar un repaso de tierra incluyendo pues los aspectos faltantes que se hacen en el piloto comercial C. Completar más horas de vuelo, 110 hasta completar la diferencia entre piloto privado y piloto comercial hasta completar pues 200 horas de vuelos pertinentes al curso de piloto comercial en cada una de sus fases, maniobras, doble comando, maniobras de solo, instrumentos de efectuar 20 horas de repaso de simulador o entrenamiento de vuelo por instrumentos e presentar un chequeo con el instructor calificado bueno y para dar un pequeño resumen licencia privada para aviones privados fines personales, vuelos recreativos, avión propio licencia comercial para vuelos comerciales así sea avión pequeño, avión grande, lo que sea fines comerciales licencia privada voy a necesitar 50 horas de vuelo licencia comercial 200 licencia privada pues voy a tener un poco menos de cátedra licencia comercial pues voy a tener que ver muchas materias y es así como queda un poco resuelta esta duda de la licencia comercial y la licencia privada bueno hemos llegado al final de este vídeo, dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó o déjame un comentario para complementar pues la información si tienes algo adicional que contar sobre este tema yo sé que van a quedar muchas preguntas en el facebook me puedes preguntar o en instagram también puedes preguntar yo sé que ahí me demoro un poco pero respondo bueno recuerden que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista chau chau